Música Pues vean, aquí en mi moto no prende el stop Entonces le vamos a arreglar la pera del pedal trasero Que tal amigos, sean bienvenidos de Stephanie Biker Hoy les voy a enseñar como cambiar la pera del stop trasero Te has de pensar cuál es esa Pues es esta, es la que lleva aquí el pedal Cuando uno frena Esto es muy importante porque no sé si les ha pasado que su stop trasero ya no prende O si debe de prender porque la parte de enfrente con lo que uno frena también debe de servir Entonces al momento que ustedes esto empieza a fallar Hay que cambiárselo Porque a veces nada más prende el foco por decir así Pero cuando ustedes frenan En vez de que haga así de frenar Frenar, brillar, brillar Stop, ya no lo hace Entonces este es el problema Este es el problema El problema es la pera del stop trasero Es súper fácil y sencillo cambiarla Yo compré una nueva Me costó $60 pesos Si la quieres ir a comprar lo único que tienes que ir a pedir es una pera trasera Yo quiero decir una aclaración Esto si se llega a romper Ya no tiene solución Yo lo intenté arreglar con tubo térmico Que es este Es parecido a la cinta Pero lo colocas el tubito O con un encendedor Prendes y empieza a moldearse Pero estos cables ya no funcionan amigos Ya no sirven Tenemos que cambiarlo por uno nuevo Y no es caro A final de cuentas son $60, $50 pesos Dependiendo de donde tú lo compres Pues vamos a empezarlo a quitar Lo primero que tenemos que hacer Es la parte de acá arriba Se tiene que oprimir Y sacarlo Eso es lo más importante Ya sacándolo Esto lo dejamos aparte Lo que tenemos que hacer aquí Es con nuestras propias manos Empezar a quitar la tuerca que tenemos aquí Y quitar la tuerca que tenemos de este lado Con unas pinzas de pico Vamos a quitar esta partecita Entonces primero lo vamos a acomodar así de lado Y lo segundo que vamos a hacer Es con las pinzas Jalarlo hacia atrás Listo Ahí está Eso es todo Ahora vamos a retirar la pieza Listo Y lo vamos a quitar Eso sería todo Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar el nuevo Lo primero que tenemos que hacer Es quitar Solamente Esta tuerca Entonces lo vamos a jalar Bien, bien, bien Hasta arriba Y lo vamos a colocar aquí Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar aquí la tuerca Ponerla en esta parte Hasta que lleguemos Hasta el final Listo Los hoyitos que tiene Que queden así Mirando De frente No que nos miren a nosotros Vamos a tomar las pinzas Y lo vamos a jalar Bueno, aquí estamos La primera parte Ahora la siguiente Es conectarlo Amigos Cuando vayan a conectar Su cable No se les olvide Conectarlo Por la parte de atrás Es mejor que dejarlo aquí Entonces hay que conectarlo Por la parte de atrás Listo Es mejor que quede En la parte de atrás Para poderlo acomodar Y cuando vienen Los tiempos de lluvia Más rápido le salpique A las piezas de plástico Más rápido se rompen Más rápido se oxidan Entonces no queremos eso Así que hay que guardarla Lo más que podamos En la parte de atrás Es ajustar al pedal Entonces aquí lo tenemos Y lo vamos a ir ajustando En mi caso Es un poquito más arriba Nada más Un poquito Lo último que te recomiendo Es que con una cinta de aislar Le pongas aquí ¿Por qué? Porque esto se va rompiendo Entonces más rápido Le entra el agua O algo Y más rápido Se empiezan a descomponer Entonces lo más recomendable Es que lo selles bien Ni siquiera nos tardamos Mucho tiempo ¿Cuánto nos tardamos Por cambiar esta pera? Como 10 minutos Por 10 minutos Cambiarla en tu casa A que te paren Y te pongan una multa O te revisen tus papeles Nada más Por esto Pues mejor arréglalo Así de fácil Y sencillo es esto Mejor 60 pesos O 50 pesos A una multa Bien amigo Ya lo arreglamos Y ahora ya sirve Pero yo tengo En la parte de atrás Un estrobo ¿Qué tal? Así de fácil Y sencillo Si te gustó el video No se te olvide Suscribirte Y darle like Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!